A continuación, con otro de nuestros contactos para esta mañana, es una mamá de la escuela Santiago del Estero que viene denunciando ante sede policial y ante el Ministerio de Educación una serie de hechos constatados con estas denuncias y demás. Noelia Jofré, Adrián Tejada, le saludo, estamos en Canal 13. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Adrián. Bien, concretamente cuéntenos los hechos que usted ha denunciado ante sede policial y también el Ministerio de Educación. Primero, lo de la sede policial. Bien, lo de la sede policial es porque un maestro Day, que no es maestro de mi hijo, entre el 7 y el 9 violentó de manera física y verbal a mi hijo y nosotros informamos a la escuela, no tomaron ninguna medida, tuvimos que hacer la denuncia ante la central. También ante el Ministerio. El Ministerio nos dice que ellos no pueden hacer nada porque el sueldo de él lo paga la madre, pero él está nucleado por el Ministerio de Educación. Por supuesto, el Ministerio lo deja entrar a él a la escuela, aunque no sea docente de su hijo, y bueno, por razones que no sé si se conocerán, agredió a su hijo. Sí, él siempre está con el teléfono. En un momento que la maestra sale afuera del aula, en hora de clase, él se levanta muy enojado, agarra a mi hijo del brazo, lo levanta del brazo, le dice pendejo secamente, lo saca del aula, le cierra la puerta, lo deja a 10 pasos de la puerta grande. Al segundo, entra y saca a otro niño. El otro niño lloraba por el brazo, se sobaba el brazo, también lo insulta. Y lo deja afuera y le cierra la puerta. Posterior a esto, mi hijo se acerca al compañerito y le dice, no llores, va, le dice, tenés que ser fuerte. Y él le dice, no, me duele mucho el brazo. Y este hombre ve eso, abre la puerta y vuelve a increpar a los niños con el dedo, le pone el dedo en la cara y en la cabeza, y diciéndoles que no hablen, que no se quede, amenazándolos. Bien. Posterior a esto, nos dirigimos a la escuela porque mi hijo solamente dijo que había habido un inconveniente. Pero al pasar los días, mi hijo va dando más detalles, porque obviamente es un niño de 8 años. Sí. Y yo en un momento le digo, mi amor, le digo, quédate quieto, papito. Y me dice, ay mamá, no me digas que me vas a decir secamente vos también. Dice, yo ya sé qué significa eso. Y se pone a llorar. Y empieza a no querer ir a la escuela, empieza a llorar, a decirme que en la escuela había un hombre que ponía cara de monstruo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 8 años. Bien. Bien, ¿y qué pasó después? Me comunico con la madre del otro niño y también ella hizo un acto en la escuela. Mira, pero todavía seguimos esperando. Yo pedí una perimetral en la denuncia que radiqué ante la central. Sí. Y todavía no hay respuesta. Nadie se hace cargo, o sea, mi hijo no tiene derechos prácticamente, porque tampoco nos saben dirigir dónde debemos ir para que nos den una respuesta con esto. ¿Y cómo han terminado el año con todo esto? O sea, ¿se complicó la continuidad del año? Totalmente. Totalmente. Mis tres hijos están sin asistir a la escuela, porque además nosotros denunciamos ante el ministerio de que la directora está haciendo recaudación de dinero desde hace tres años. Sí. Y hace campañas políticas con la imagen de nuestros hijos sin autorización del padre. Mi hijo está en una página política de Fabián Gramajo y tampoco nos dan respuesta con eso. ¿Cómo? ¿En una página? ¿En una publicidad? ¿En qué? Sí, una publicidad en, o sea, de la página de Fabián Gramajo, oficial de política. No solamente eso, pero en un video en TikTok. No, no, es el perfil de Facebook donde ha habido un acto de la bandera, algo así, y él ha participado. Bueno, eso es. Sí. ¿Usted no está de acuerdo con que publiquen esas imágenes? No, porque yo no subo fotos a las redes de mis hijos. Bueno, ¿y la directora qué dice después de que usted también ha denunciado esto? Bueno, nosotros recibimos hostigamiento de ella de hace bastante. Desde el año pasado, por acta, ella no se puede dirigir a nosotros. Esto no sucede, ella no nos deja entrar a la escuela, nos increpa y todo, porque nosotros no somos funcionales a sus ideologías políticas, ni participamos en sus cosas. ¿Y qué pasó con esas veladas que ella organiza? ¿Cómo es una velada? ¿Por qué dicen ustedes que ella recauda dinero y que no lo rinde? Porque cobra las entradas que son obligatorias, hace ventas de comidas, bebidas, también hace rifas durante los meses. Sí. Y la supervisora del ministerio, ante la directora de áreas, dijo no. Ella jamás pidió permiso oficial para esto. Hay un libro caja y ella debe hacer una auditoría a fin de año y jamás estuvo enterada de esto. Bien. Jamás pidió autorización para el segundo acto de bandera para ninguna de las recaudaciones que está haciendo. Yo no termino de denunciar esto y de decir que yo creo, pienso, que la supervisora la cubre y a mi otro hijo de cuarto grado lo atacan. Yo unos días antes me había negado a que mis hijos participen en las veladas en uno de los grupos oficiales de la escuela. Claro. Usted abiertamente se opuso a que sus hijos se han incluido en estas organizaciones y usted dice que por eso ha recibido represalias. Es grave eso porque... Sí. Mi hijo de tercer grado fue increpado por dos compañeritos y le dijeron que porque yo me había quejado. Y no llegaron a la violencia física, simplemente lo increparon. Hablé con una de las mamás y me dijo, sí mamá, mi hijo me dijo que sí, es verdad, pero que lo escuchó de los adultos de la escuela. Fue ese mismo día, me dice. Pero obviamente no va a hablar porque tiene miedo de su hijo, de que le pase algo. Posterior a esto, día 24, yo me acerco a la escuela a dejar el certificado de la denuncia en contra del DAI. La directora nos increpa diciendo que el niño miente, que la maestra dice, la maestra que no estuvo en el momento y que ayer me entero de que es familiar del DAI. Obviamente no va a decir nada en contra del DAI. Claro. Noelia, no tengo mucho tiempo, sé que es larguísima la historia y es una seguidilla de situaciones que vos vivís con tu familia. ¿Dónde es esta escuela? En la calle Alem, es la escuela provincia de Santiago del Estero. ¿Es capital esto? Sí, es capital. Hemos acudido a los medios en muchas ocasiones. Sí, 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 me consta. Digo, pero a partir de esto, ¿cómo terminan el año ustedes? Ya directamente, me imagino que tienen ganas de que los niños se cambien de escuela, por lo menos. Muy mal. Nos están coaccionando, obligando a sacar a los chicos de esa escuela. Y mi hijo de cuarto grado, el día 24, termino de firmar el acta en el ministerio, donde digo, por segunda vez que temo por la seguridad de mis hijos, llevo a mi casa y mi hijo estaba todo golpeado. Tenía moretones en el abdomen, en las piernas. Estuvo todo el fin de semana en cama y el médico le quita, contrató todas las lesiones. Sí, ahí está el certificado. Y la pelota atrás de la pierna. Sí. Que nosotros no la habíamos notado y aparentemente de una patada. La maestra de mi hijo, quien estuvo detenida en el calabozo de la tercera, en 2021, salió del aula y a mi hijo lo ataca otro compañerito y le dice que porque nosotros nos habíamos ido a quejar. Y la justicia no hace nada. Nos patean de un lado para el otro. Otro en el ministerio me propusieron que mis hijos fueran a rendir las últimas evaluaciones porque tienen letras excelentes. Mi hijo en presencia del DAI. Yo no puedo meter a mi hijo en la jaula con esa bestia. El daño psicológico que le están haciendo a mis hijos es terrible porque están en mi casa sin poder asistir a la escuela. Le corren las faltas. Ayer, como una burla, la supervisora me cita en la escuela sabiendo que me voy a cruzar a toda esta gente. Exponiéndome a que yo tenga una reacción o a que reciba una reacción de ellos. Bien, me imagino que ahora el problema central para ustedes, para tu familia, es ver cómo va a finalizar el ciclo lectivo. Y por otro lado va a ir esta serie de denuncias y es un infierno. Realmente si es todo así como vos me estás contando, ya no pueden seguir adelante de ninguna manera. Mis hijos son un mar de lágrimas porque ya escucharon que hay que cambiarlos de escuela y no van a ver a sus compañeritos que traen desde el jardín de cuatro. Bien. Su mundo giraba ahí en esa escuela, digamos, en el sentido de que ellos permanecen cuatro o cinco horas en esa escuela con sus compañeros. Seguro. Noelia, bueno, nosotros vamos a tratar de buscar alguna respuesta con directivos, con supervisores. No te garantizo nada, pero trataremos también de buscar si tienen algo para expresar las autoridades respecto a este tema. Te agradecemos mucho. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. No, de nada. Hasta luego.